En vivo, desde Huachinango, Puebla, a todo color, de costa a costa, de frontera a frontera, ya está aquí Tenebroso. Esta noche con nosotros, Maru Campos. Queda con ustedes su anfitrión, el payaso más tenebroso, sabroso y goloso. ¡Broso! ¡Chamacos! ¡Chamacas! Bienvenidos a Tenebroso, acompañados esta noche por Pepe Ramen y sus Maruchans. ¡Chamacas! ¡Chamacos! ¡Niños, niñas, caramelos y bolitas! Ya que nos tocó vivir en un circo decadente y los grandes circos tienen tres pistas. ¡Vamos a la primera! ¡Pista número uno! ¡Chamacos! ¡Como no hay fecha que no se llegue y plazo que no se cumpla! A falta de resultados, el pueblo bueno ya le quiere quitar a Andrés, el pinche pandero. ¿Qué pasó en Puebla? Sí, sí, ya se sabe que es la batalla contra los franceses, pero no, más recientemente. ¿Qué pasó en Puebla el pasado fin de semana? Pues nada, que el presidente ya estaba listo para proceder a repartir a tole con el dedo cuando guam, mocos, megamocos, manifestantes de Puebla, Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo que no han recibido apoyos tras el desastre que les dejó el huracán Grace entraron a empujones al salón allí en Huautzinango, en donde estaba el presidente, para encararlo y decirle de viva voz que no les había cumplido gritos, reclamos, sombrerazos. Y fue entonces, cuando haciendo gala de la autoridad y solvencia que la honestidad e investidura le confieren, el primer mandatario cuestionó a los inconformes, ¿me van a dejar hablar? ¿Me van a respetar? No mames, me van a dejar hablar, pero si hablar es lo único que has hecho Andrés, hablar y hablar y hablar. Desde que llegaste a la presidencia llevas más de 700 conferencias mañaneras en las que no has hecho más que hablar y nos has escupido más de 60 mil mentiras, ¿me van a dejar hablar? Hablas y hablas y hablas, has invocado casi 300 veces a Enrique Peña y de ahí no pasas, has mencionado a Emilio Lozoya 10 docenas de veces y míralo tan campante, le vale madre, ¿me van a dejar hablar? ¿De qué quieres hablar? ¿Hablar del combate a la corrupción cuando por debajo y por encima de la mesa sobres van y sobres vienen? ¿Hablar del éxito en el manejo de una pandemia que sigue enluteciendo miles de hogares cada día? ¿Hablar de seguridad cuando van más de 100 mil muertos? ¿Hablar de humanismo cuando le parten la madre a los migrantes? ¿Hablar de soberanía cuando nos volviste labor del patrón de los Estados Unidos? ¿Hablar, hablar, hablar, hablar de un sistema de salud que ni medicinas tiene? ¿Hablar, hablar, 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 hablar de que primero los pobres cuando literalmente los dejas con el agua hasta el cuello? ¿Hablar, hablar de una transformación que solo imaginas y no puedes concretar? Habla todo lo que quieras, chingao. Habla, 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 habla. Recorre el país, llena las plazas públicas de focas, promueve a tu corcholata y deleítate con el falso aplauso. Pero una cosa te digo, pero una cosa sí te digo, pero para que luego no te hagas el extrañado. Cuando la gente, hasta la madre de sus problemas, solo te mira hablar y hablar y hablar, es cuando la gente empieza a gritar. ¡Órale! ¡Pista número dos! Ya para nadie sorpresa el uso de las mañaneras. O sea, antes hasta había debate de qué chingados. Ahorita todo mundo sabe de qué se tratan las mañaneras. En ellas el presidente puede, además de adoctrinar, linchar periodistas, activistas, movimientos, gremios, empresarios, hasta las clases medias, senadoras y demás intereses ojetes. Pero para un ejemplo claro, veamos lo que está ocurriendo con la reforma energética. Andrés Manuel llamó al PRI, llamó al PRI a tomar esta oportunidad histórica de ponerse del lado del pueblo, votando con él y no contra él. Y por supuesto, los que se atrevan a votar en contra serán expuestos con nombre y apellido, como traidores a la patria en esa pantallota matutina que es juez y parte. Ese es el modito. Ya conocemos el modito. Ya estamos hasta la madre del modito. ¡Ojo! Esto podría sonar a una amenaza más, pero ¡eh, eh, eh, eh! Es el PRI. Es al PRI. Y al PRI también le conocemos el pinche modito. Entonces, no es una amenaza, es más bien un mero recordatorio. Voten conmigo porque yo tengo expedientes, tengo cosas guardadas en el cajón. ¡Tenemos la ruta del dinero! ¡Ja, ja! ¿O qué? ¿Alito Moreno no hizo nada cuestionable en Campeche? ¡Pregunto! ¿Los hermanos Moreira están limpios en Coahuila? ¡Pregunto! ¡Pregunto! ¿Osorio Chong no debe una? ¡Una! ¡Pregunto! Porque así como el presidente le recordó al PRI su derrota moral, nosotros hacemos otro recordatorio. Cuando ustedes nos prometieron que se habían reformado una vez más, que se habían renovado, purificado, hervido y sanitizado, que eran un nuevo PRI, ustedes nos chingaron dándonos al presidente más corrupto en la historia de México desde Santana. Y eso que ese güey nos dejó sin la mitad del territorio, ni así le ganó al pinche Henry Monster. Así que escuchen bien, Alito y legisladores, escuchen bien, Alito y legisladores PRIistas. Ustedes saben tan bien como nosotros, que esa reforma energética es, por decirlo en buen castellano, una soberana mamada. Es retrógrada, opresora y jodida por donde la veamos. Si ustedes se empiernan con el presidente, olvídense de México para siempre, cabrones. ¡Olé! Desde el principio, muchos te lo dijimos, Andrés. Se te volvió a decir, se te recordó, se te conminó a bajarle de huevos al rompope del discurso de las mañaneras. No pongas etiquetas, Andrés, no provoques a la gente, no la dividas, no vaya a ser que un fanático, un loquito, quiera quedar bien con la causa y cometa una idiotez que tengamos que lamentar todos. Y eso, eso fue lo que sucedió. Las cosas se le salieron de control al presidente una vez más. En días pasados, una senadora y su hijo recibieron una andanada de ataques en redes sociales, a raíz de que el presidente la señaló como la razón de uno de sus berrinches. Tras el señalamiento, los adoradores de la 4T enloquecieron. Pero, ¿cómo se atreve esta pinche vieja? O sea, ¿cómo osa cuestionar al hijo del hombre, al elegido, al Adalid? Suben los tonos, sube el volumen y llegan las mencionadas amenazas de muerte. Fue tanta la tensión y los fuegos cruzados que, en un hecho histórico, el presidente más polarizador desde Victoriano Huerta salió a decir que así no. Cuidadito con hacerle daño a otra persona, por pensar distinto, hay que respetar. Tres años te tardaste, Andy. Tres años te tardaste. Y si es en serio, me cae de madre que lo celebro. No sé si lo hiciste por conciencia, por conveniencia o nada más por salir del paso, ¿no? Pero que quede claro, toda la división, la polarización, el pueblo bueno y el pueblo malo, los sicís y los chairos, el discurso de odio, todo, todo eso, lo provocaste tú. ¡Órale! Mis niños, mis niños, gran escándalo por todos lados ahora que se dio a conocer lo de los Pandora Papers. Sí, mucho dinero, muchos millones, muchos valores en paraísos fiscales. Y bueno, cada quien tiene derecho de hacerlo. Claro, si eres funcionario público, pues tienes que declararlo, ¿no? Porque si no, podría pensarse que te andas haciendo pendejo, ¿no? Pero nuestro equipo de investigación de Tenebroso no solamente fue a acotejar lo de los Pandora Papers, sino que encontró las Pandora Boxes. Estas son las cajas Pandora. Ya todo mundo conoce los papeles. Estas son las cajas Pandora, Pandora Boxes, donde mucha gente que conocemos y que trabaja en el gobierno tiene sus valores, sus secretos, sus tesoros en estas cajas. Y vamos a averiguar qué es lo que tienen en las Pandora Boxes. Vamos a empezar por Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que tiene en su Pandora Box? Unos pernos. Pues, ¿cómo no los va a guardar en las Pandora Boxes? Que nadie vea los pernos. Aquí tenemos también la caja de Marcelo. Pero mira, es una cajita pequeña. ¿Qué tendrá la caja de Marcelo? Claro, un poquito de dignidad. Y cómo no, la cuida como un pinche tesoro. Ahorita se cotiza muy mal la dignidad, pero al rato te hace falta. Y aquí está la poca dignidad que todavía le queda a Marcelo guardada en la Pandora Box. Ahora vamos con Guadiana. Con el hoy senador Guadiana. A ver. ¡Oh! Mira nada más. ¿Se acuerdan que en los Pandora Papers había 28 millones de dólares de Guadiana? Que dijo, no lo reporté porque no sé usar el de claranet. ¡Ja, ja, ja! Aquí en su caja está el cheque por 28 millones de dólares. ¿Cómo no lo va a guardar aquí? Y ahora vamos a continuación con la caja de Manuel Bartlett. ¿Qué tendrá? ¡Oh, tremendo Bartlett! ¡Ay, caó como chinga! ¡Ja, ja! Mira nada más. 27 llaveros de sus 27 casas. Y cada una con su llavero. Es un romántico ese cabrón. 27 casas, 27 llaveros y los tiene guardados como si fuera un tesoro. A ver, ¿qué tenemos? Mira, es la de Monreal. La de Ricardo Monreal. ¿Qué tendrá guardado en un paraíso fiscal? Para que nadie lo vea. O para sorprender. A ver, mira, una camiseta. ¡Ja, ja! Ya preparando su campaña y según me dicen los investigadores, tiene bodegas y bodegas y bodegas de hectáreas de bodegas con esta chinga. Ya lo tiene todo listo. Mira nada más. Ahora vamos con Julio. Es Julio Scherer. Julio Scherer, el que decía al presidente, no, mi hermano Julio. Y ahora que le preguntaron de los Pandora Papers, no, ya no está en el gobierno, chinga su madre. Vamos a otra cosa. Vamos a ver, vamos a ver qué tiene en su caja. Julio Scherer. ¿Qué raro? Mira lo que tiene. Cruz azul. ¿Será muy católico? ¿Quién sabe? Pero lo que tiene escondido es Cruz azul. ¿Quién sabe qué chingados quiera decir eso? Ahora vamos con Andrés. Con Andrés. También tiene su caja Pandora. Vamos a... Oh, no, no puede ser. Carajo. ¿Ya viste? Sobres amarillos, Mauricio Babilonia. Sobres amarillos. Pues ya sabes que cuando quieren este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Una aportación. Para la aportación. Pero además, mira, claro. Siempre Andrés dice, yo nada más tengo en mi bolsa 200 pesos. Estos son los 200 pesos, pero dentro del sobre. Y dentro del sobre hay muchas sorpresas. Pregúntenle a sus hermanos. Aquí, Gatel. Hijo de su pinche madre. ¿Qué tendrá guardado Gatel? O sea, pueden imaginarse que tenga algo guardado. O sea, ya prácticamente le conocemos hasta las entrañas. Vamos a ver qué tiene en el Pandora Box López-Gatel Claro. Toda la lista de muertos por la pandemia. Todos estos. Hugo, óyeme. Todos estos. A tu cuenta. En una caja de Pandora. Y bueno, chamacos, ya vieron ustedes estas sorpresas. Vamos a tener más exclusivas de estas porque ya nuestro equipo sabe que ya hay un Timbiriche Papers. No solamente se quedó en Pandora Papers. Ahora va a haber Timbiriche Papers y OB7 Papers que también los daremos a conocer en cuanto nuestro equipo lo permita y la información se verifique. ¿Qué les parece, chamacos? Vamos al otro lado del estudio donde estoy yo mismo. ¡Oré! Mis chamacos, ya saben ustedes que estamos viviendo tiempos inéditos. O sea, pareciera que estamos teniendo varios sueños de mota a la vez. Y de pronto nos damos cuenta que no salimos de la inercia, llámele condena, llámele maldición, del melodrama. Hermano, somos un país del melodrama. Somos hijos de Pepe el Toro. Y parece que esa condición nos persigue. Un melodrama ramplón, un melodrama ranchero, un melodrama típico, los buenos, los malos, los héroes, los villanos. Hay más géneros. Hay más géneros no nada más en las películas o en los teatros. En el mundo hay más géneros. No todo se estaciona ahí, pero esos tiempos son los que nos tocan vivir. Nos hace falta cambiar de género. Y hablando de géneros, vamos a hablar de géneros. Hoy tengo una invitada. Una invitada que es la primera mujer en ejercer el gobierno de su estado. Su estado es Chihuahua. Ella es Maru Campos. ¡Olé! 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 ¡Olé de nuevo! ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Bienvenida! Pero ahorita la bailamos, ¿no? Ahorita, sí, la versión que te dije que bailamos, la de chik, tú chik. Esa es muy buena. ¿Rajas o no rajas bailar el corrido, Chihuahua? Pero claro que no. Eso, ahorita no lo voy a... ¿Y cómo me voy a rajar? Si no te rajaste y viniste. No, me daba miedo. ¿Te lo agradezco? Pero, este, pues es que imagínate, ya me siento importante. Ahora sí me siento gobernadora. ¡Ah! Ahora sí ya puedo regresar con la fuente en alto. ¿Qué creen? Claro. Y yo te lo agradezco. Un chingo y dos montones. Eso. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Y además esté aquí mi asistente electrónica para que quede registro en las fuentes de inteligencia y son CES. Por favor, Chachita, dinos nada más los generales de Maru, por favor. María Eugenia Campos Galván, más conocida como Maru Campos, es una política y abogada mexicana miembro del Partido Acción Nacional. Es la actual gobernadora de Chihuahua desde el 8 de septiembre de 2021, siendo la primera mujer en ocupar el cargo. Gracias, Chachita. Fíjate nada más que alucine. Tu estado, Chihuahua, saludos a toda la carnalidad. El estado grande. Sí, el gran estado. El gran estado. Pero fíjate nada más. O sea, realmente Chihuahua, más allá de los cariños y quereres internos, se hace famosa en el mundo, no solamente por sus bendiciones, sino también por sus maldiciones. Las muertas. Las muertas. O sea, eso es lo que pone en la pantalla universal a Chihuahua. Lo comento porque eres la primera mujer que ejerce de gobernadora. Algo debe estar cambiando. Algo debe estarse moviendo, porque además no solamente eres la gobernadora, fuiste alcaldesa de Chihuahua. Alcaldesa, fíjate, cinco años. Tuve el honor de representar a los chihuahuenses. Me tocó reelegirme en el 2018. Muy agradecida con los chihuahuenses. Estamos en 2021. Así es. La primera mujer gobernadora. Pero parece que te echaron a perder desde chiquita, porque tu mamá ya era política. Ya era política. Fue, fíjate, qué raro. Fue la primera mujer, o era la única mujer en el gabinete de Francisco Barrio, cuando Francisco Barrio fue gobernador. O sea, para que también la gente tenga una idea. Como que se sembró desde niña este tema de la política, de la votación. Así es, te echaron a perder desde chamaca. Porque en esos tiempos de tu mamá y eso, no se acostumbraba tanto. A las mujeres. Que la mujer tuviera esa participación activa e importante en los gobiernos, en los gabinetes. No se acostumbraba, era una novedad. Pero ya había mujeres en el mundo, ¿no? Que eso fue lo importante. No, no, desde Eva. Pero justamente a una servidora y a las que estamos ahorita en la vida pública nos toca sembrar para las que ven atrás de nosotros. Así como las que sembraron por las que estaban antes que nosotros. Claro. Adelante. En esta secuencia nacional nuestra, la mujer... En otros países se ha tardado. En nuestro país más, este rezago de la importancia de las mujeres dentro de las funciones públicas. En todo el mundo se ha demostrado la bendición que representa tener la óptica del 50% del planeta en un escritorio, en una responsabilidad. Y nosotros tenemos ese rezago. Pero en Chihuahua ya llegó una mujer. Y no llegaste fácil. No llegaste fácil porque Javier Corral te la hizo de jamón bien cabrón. ¿Quién es Javier Corral? Javier Corral era el gobernador que estaba antes que tú. ¿Sí? Sí. Un vato alto, este... con bigotes y nalgas. Ah. Eso sí no sé. A mí no me ha tocado. Pero sí, sí fue gobernador. Sí. Y ahora me toca ponerle orden a la casa. Pero perdón. Me toca ponerle orden a la casa como las mujeres sabemos ponerle orden a la casa. Pero la mujer... Poner en orden a la familia. La mujer... Poner, poder administrar bien la casa y que todos podamos vivir en armonía y en cordialidad porque la casa está ordenada. Está bien. Y este, por ejemplo, este tema de las mujeres que es tan interesante que hablas de Juárez. Bueno, qué bueno que llega una mujer justamente a hacerle justicia a las mujeres de Juárez y de todo el estado de Chihuahua porque creo que no hay mejor cosa para cuidar a una mujer que una misma mujer. ¿Estás de acuerdo? Y no, a la mujer y a la población entera. En general. Porque aquí... Pero hablando de los feminicidios y hablando de la violencia doméstica, hablando de la violencia en general para las mujeres, nada mejor que una misma mujer. Y la óptica. La óptica. El presidente que tenemos y compartimos desde la pandemia dijo no, las mujeres están para cuidar a los abuelitos. Para eso están las mujeres. Para administrar lo inmediato. ¿Cuánta gente no piensa en este país, en el mundo que para eso estamos? Claro. Así mucha gente lo piensa. Pero si lo piensa el presidente de tu país, pues más jodido estás. Bueno, pues... Pero tú eres una gobernadora. Habrá que no hacerle caso y hacer lo que nosotros creamos para poder defender a las mujeres y enaltecer, reconocer y refrendar el apoyo a las mujeres. Entonces me estás adelantando que no le vas a estar haciendo caso al presidente. Porque varios gobernadores, perdón que lo diga, perdón la grosería, pero soy un pinche payaso venido de la nada, hijo de nadie, que te puede decir muchos gobernadores se están bajando los chonecitos y están poniéndose ya a la disposición del presidente. No sabemos si la deban o cuánto le deben o cuánto deben de su pasado, pero eso está pasando con los gobernadores. Si la debes, no te... Ah, claro. Pues no, no, no te bajas. No. Si no debes, no te bajas los calzones. Los calzones. Ya. Sí, si tienes la cola corta puedes tener el hocico grande. Sí. Esa es la premisa. Sí, así como tú y como yo. Así como estamos platicando ahorita. Por eso te platicaba yo del tremendo Javier Corral. Te la hizo de jamón cabrón. Mucho. 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 Y son compañeros de partido. Y somos compañeros de partido. Y por eso hablaba yo al principio del melodrama. Aunque ahora le ayudó a Morena. Sí, fue una novela. Le ayudó a Morena. Bueno, eso... Llamó el movimiento ciudadano. Eso es lo que te estoy... La gente lo sabe. Es Vox Populi. Y lo he dicho públicamente varias veces. A propósito de César Duarte, que también fue gobernador de tu estado y que es, vamos a decir, de la parte más pútrida de la renovación del PRI. ¿Renovación? Sí. Acuérdate. Era el nuevo PRI. Sí. En el nuevo PRI venía Enrique, venía César, venía el pinche Javier, o sea, lo soya. O sea, todo eso era el nuevo PRI. Y de pronto, dice Javier Corral, Maru, está en la nómina de César Duarte. Tienen cohabitación inmoral, vamos a llamarle así. Ni nómina, ni Duarte, no, ninguna de las dos. Y para Duarte, ya lo he dicho también públicamente, ni perdón, ni olvido. Aquí la ley para todos, la historia, las instituciones y la justicia se harán cargo de los exgobernadores, no nada más de César Duarte, también de Javier Corral. Y mira el melodrama, cuando Javier y Gustavo, ¿sí? Gustavo también, no, Gustavo, no mames, también, Gustavo Madero también, se fueron contra ti, armaron todo el asunto para que no llegaras al puesto de gobernadora, lo hicieron todo. Y parece que Alito Moreno... Pero hay que platicarle a la gente por qué Gustavo. Platícale por qué Gustavo. ¿Por qué Gustavo? Bueno, porque en el Partido de Acción Nacional tenemos estos procesos de elección donde hacen que los que quieren ser candidatos a gobernador los elija la militancia, los que están inscritos en el padrón del PAN. Y entonces, bueno, pues también el partido me dijeron, no, no, a ti no te vamos a designar si haya esta prerrogativa por parte del INE de la paridad para las mujeres. Usted se va a una elección interna y la juega. Y la jugué contra Gustavo Madero. Así es. Pero Gustavo Madero en ese momento, bueno, muy inteligentemente, según él, dijo, ¿qué crees? Te doy el criterio de oportunidad, pero bájate de la contienda. Es más, vamos a darle una diputación federal, no vas a ser gobernadora, vas a ser diputada. Ojo, para que la gente entienda, el criterio de oportunidad es lo que le dieron finalmente a Lozoya. Sí. ¿No? Para que despepitaran hombres y ahí hallara él mismo su perdón. Te salvaras. Exacto. Pero yo no tenía de nada de que se vante. Pero te lo ofreció Gustavo. Porque no tenía absolutamente nada que temer porque no había hecho nada. Entonces, con toda la certeza le dije, no, pero además, tú eres senador de la República, no eres ni fiscal, ni eres miembro del Poder Judicial, no tienes por qué ofrecerme ni tú ni el gobernador un criterio de oportunidad. Pero entonces, lo que más me inquieta o me inquietó en su momento es, bueno, ¿por qué podía yo ser una buena diputada federal honesta y una candidata gobernadora deshonesta? Porque sí tenía yo la dignidad para ser diputada federal plurinominal, esa fue la que me ofrecieron los dos. Que era una moneda de cambio. Era una moneda de cambio y la gobernatura no. Exacto. Desde ahí empezamos con que, bueno, quedó muy claro que esto fue una persecución política. Para llegar a gobernadora no soy tan perversa y tan inmunda como para que me regalen la diputación. Claro, y volvemos al tema de mujeres, volvemos al tema de cómo las mujeres en diferentes trincheras, hoy me tocó a mí porque tenía micrófono, porque pude decirlo a los medios, lo estoy diciendo aquí ahorita, pero cuántas mujeres en este país, en Chihuahua, no se la parten, no viven esta violencia psicológica, económica, física, pero ¿a quién se lo dicen y quién está para poderlas ayudar? Entonces, es un mensaje creo muy importante que le pasó a Maru Campos, hoy gobernadora del estado de Chihuahua, que se puede, que las mujeres podemos salir adelante. Se toparon con pared. Se toparon con pared. Porque finalmente, me imagino a Javier, a Gustavo diciendo, mira, vamos a chingarnos a esta vieja. la vamos a chingar, le va a dar miedo, violencia psicológica. Dile esto y se va a espantar. ¿Sabes qué ahí me llegaron a decir? ¿Qué? Dile a Maru que el 14 de febrero de regalo del amor y la amistad le vamos a girar su orden de aprehensión. Que ya le dimos varias oportunidades del criterio de oportunidad. No quiso, el 14 de febrero vamos por ella. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Y se la pelaron. Y se la pelaron. Y se la van a seguir pelando. ¿Quién metió el hombro ahí? Porque hubo, por ejemplo, apoyo del PRI. ¿Por qué? De Alito. ¿Por qué? Para respaldar de ti. No, bueno, Alito, y hay que decirlo, también es público. Alito me invitó a que me fuera de candidata a gobernadora. Porque ellos tenían, ellos tenían su candidata. También Morena me invitó a que me fuera de candidata a gobernadora. ¿En serio? Y también otros partidos políticos me invitaron. ¿Y quién te invitó, Julio? No te puedo decir, es un secreto de confesión. ¿Septiembre? Te tienes que quitar la... ¿Octubre? ¿Domiembre? A ver, ¿quiénes son los operadores de Morena? En ese momento, Julio. Otros más, ¿no? Otros más, pero... Fueron varias veces, fueron varias veces. Sí, sí, sí. Pero el tema es que, bueno, pues, había posibilidades. No era un tema, claro que no, era un tema de corrupción, era un tema de persecución y eso la gente lo sabía. No, pero es muy interesante. Por eso hubo estas invitaciones, porque si no, pues nadie hubiera querido a Mario Campos. Pero eso es muy interesante, si estás en ese brete donde te pones en un ring de lucha con Javier Corral, con Gustavo, con toda esa parte del PAN. Con toda la estructura de gobierno del Estado. Yo te puedo hablar, broso, más de 25 personas que las dejaron sin trabajo en gobierno del Estado por ayudarme en una elección interna del PAN y ayudarme en campaña. Y por ahí viene lo interesante. Gente a punto de jubilarse. Viene el PRI y dice, oye, pues, puedes correr con nosotros. Viene Morena y dice, oye, está muy bien posicionada. Váyanse por ella. Vamos de una vez. O cualquier otro. Lo más, no, digo Morena, porque lo más sencillo en estos tiempos que estamos viviendo es decir, ah, bueno, me voy con Morena y se me dificulta la mitad, se me facilita la mitad de la vida. Puede ser. Puede ser. Puede ser pañista. Esa es la cuestión. Entonces, otra vez, tanto Gustavo como Corral, como el propio Alito y como Morena. Los dos primeros se la pelaron. Y también los otros dos. Bueno. Sí, ahora ya eres gobernadora. Ya eres gobernadora que va sobre Corral o no va sobre Corral. No voy. Pensando, pensando, en la imaginaria que Javier debiera algo. No quiero parecer imprudente ni... Ni imaginarnos cosas. Ni imaginarme este, pornografía política explícita en este momento. Pero si hubiera algo que investigar, a Javier, ¿va sobre él? No a Javier Corral. A las acciones que se dejaron de realizar o a los procedimientos, a las situaciones ilegales que se presentaron durante cinco años en gobierno del Estado. Te hablo, por ejemplo, de presupuestos deficitarios que fueron aprobados por Congreso del Estado. Eso es ilegal. No puedes tener presupuestos deficitarios. La ley te da la oportunidad de poder presentar los deficitarios siempre y cuando haya algún fundamento, siempre y cuando estés dando vista al Congreso del Estado cierto tiempo. Por ejemplo, el tener una fuga del 70%, más del 70% en el gasto del presupuesto de gobierno del Estado. Es decir, todos los impuestos de los chihuahuenses que lo ponen para administración en gobierno del Estado, de ese dinero que se le entregaba al gobierno del Estado, solamente el 30% era registrado, contabilizado. Solo el 30%. Yo te puedo hablar también de más de 200 millones de pesos en medicinas que se caducaron, que encontramos destruidas en los almacenes, medicina para la insulina, hipertensión, fórmula láctea, antibióticos. Caduca. Ahora sí que el horno no está para bollos. No. No puedes sentarte, cruzarte de brazos y decir, pues no hago nada porque me dejaron endeudado. Sí, hizo un gran compromiso para corretear a César Duarte. Muy bien, pero no acabó con la fuente, con la causa de la deuda de César Duarte que era todo el desorden que había en gobierno del Estado. Entonces, si le dejó una deuda a César Duarte, pues ahora también nos dejaron una deuda peor porque no eliminaron esas causas, no subsanaron los errores, las deficiencias y entonces ahora venimos a poner orden en casa. Chihuahua, como cada uno de los estados, tiene una historia específica y tiene una realidad corriente y es lo más urgente para la gente de Chihuahua, el asunto de Chihuahua. Pero estamos en un punto donde el presidente de la república quiere tener un dominio total como si los gobernadores fueran una suerte de delegados o fuera una especie de regente que dependen del centro. ¿Cómo ya no somos virreyes? No, ya no, no. ¿Ya no? ¿Se acabó? No, ya. ¿No me puedo regresar? No, tú querías sentirte virreina, no, ya no. Es que eso me habían contado. No, delegada, regenta, o sea, eso es lo que el centro quisiera. Muchos gobernadores tendrán sus razones o sus sin razones para ser sumisos, pero tú tienes un compromiso con Chihuahua. Mucho. O sea, no, 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 no podría, no me imagino. Y la gente vive con mucha esperanza. Sí, pero no me imagino que alguien pensara es que por darle coba o por quedar bien con el presidente se va a olvidar de las primeras urgencias que tienen los chihuahuenses. Yo creo que eso, hoy en día, yo creo que la forma de gobernanza en el país, el sistema político presidencial está agotado, Rosso. Sí. Yo creo que hoy en día los municipios y los estados tenemos que ser tremendamente creativos para salir adelante. Yo no puedo esperar en que voy a estirar la mano y entonces me van a dar dinero y voy a poder salir adelante. Si yo tengo un estado, como tuve un municipio, con crecimiento económico, la gente tiene dinero. Sí. Si la gente tiene dinero, paga impuestos. Sí. Y si la gente paga impuestos, yo tengo dinero para poder generar programas y proyectos que le impacten de forma positiva a la población. Entonces, ¿por qué no centrarnos en el estado? ¿Por qué no generar las condiciones que necesita la gente y necesita la inversión para salir adelante? Seguridad pública, salud. Ordenamos un municipio en Chihuahua capital que terminó con la triple calificación de Fitch and Reblitz, la triple A. Sí. Terminamos con un municipio que dejó cero deuda, incluso la heredada. Terminamos con un municipio con primer lugar en transparencia, dicho por IMCO, con Cintra, con Parmex. Y lo mismo vamos a hacer en gobierno del estado porque sabemos que así es como alcanza el dinero para hacer que las cosas sucedan. De 96 centavos, de un peso que yo invertí en obra pública en Chihuahua, 96 centavos eran de ingreso propio del municipio y solo cuatro del gobierno federal y el gobierno del estado. Entonces, creo que los municipios y los estados tenemos que aprender a ser independientes, a tratar. No se va a hacer de tajo, lo tenemos que hacer gradual, a ser independientes del gobierno federal. No podemos vivir bajo el chantaje o el complot. Bueno, yo te lo, yo deseo que así sea y deseo que lo logres. Te lo juro desde lo más recóndito de mi pútrido corazón, lo deseo. Suena surrealista, pero se puede ir haciendo. No, 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 deseo que suceda. Paulatina gradualmente. Pero yo te recuerdo, es mi obligación hacerlo porque si no, no lo va a hacer nadie porque ya eres la gobernadora y te van a decir siempre la mitad de las verdades y como ya eres la gobernadora, no te van a querer hacer enojar. Así funciona el poder y sobre todo en estos, en estos lares tropicales. Así funciona. Entonces, yo te tengo que decir, acuérdate de Javier, aquel que te la peló. Acuérdate de Javier. No, no nos vamos a dejar y el agua y la chingada y esto es del Estado. Y que no vengan a decirnos y la chingada. Y ya se fue el ejército y ya no me quiere ver. Ja, 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 ja. Me río de ellos. Mira, mira cómo me río. Ja, ja, ja. Y de pronto, muchas gracias al señor presidente que es muy lindo y que es el más honesto de todos y el que la tiene de este tamaño. Gracias, presidente. Y le cocinó ralladas. O no. Y le cocinó o no. Sí, le cocinó. Eso sucedió con el gobernador que te antecede. Por eso digo, ojalá, Maru, ojalá que tengas el talante. La política es un arte. La gobernanza también. Tú llevas mucho tiempo en la política. Llevas mucho tiempo. Es un arte y es estrategia, es inteligencia. Y yo no me confrontaría necesariamente con nadie. Creo más en la mediación, en la negociación que en la confrontación. Pero también creo que no hay negros y blancos, hay grises. y esto no significa nada. Significa sacar adelante a un Estado con las mayores posibilidades propias del mismo Estado, de un sector empresarial, de una sociedad civil organizada, de la gente en general. La gente en Chihuahua ahorita tiene mucha esperanza y tiene esas ganas de unirse, justamente contrario a un mensaje del gobierno federal, de confrontación, de división. Lo que tú decías, liberales, conservadores, fifís, chairo. Chairo. No, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de unidad para los mexicanos, para los chihuahuenses de decirles, claro que podemos salir adelante. A ver, y te lo digo con los propios chihuahuenses, no por nada, nos dicen los vencedores del desierto cuántos retos, cuántos obstáculos no hemos derribado para salir adelante. Bueno, y esta no va a ser excepción. Chihuahua y el país. El presidente está de más. No está de más. A lo mejor ha visto la gran bronca. O sea, sí hay que negociar, sí hay que platicar, sí hay que debatir. Tú eres la mera, la número uno del ejecutivo de Chihuahua y tienes que platicar con el número uno del ejecutivo del país. Con el uno y con el cien. Eso me queda claro. O sea, hay que platicar y hay que debatir. Ojalá tú no pises como varios lo han hecho. La línea de la dignidad. O dirías tú, pasar por el pantano sin ensuciarte las alas. O, o escoger el pantano. Si nos vamos a revolcar, yo te digo, ¿dónde? No, no, es que el presidente quiere revolcarte. No. No, jamás. Oye, pero es que si el presidente dice que si no dices esto no te da. No. Pero a ver, ¿cuánto te puede dar? Tú sabrás. ¿A cuenta de qué? A su edad ya no da mucho. Eso sí te lo puedo decir. ¿A cuenta de qué? Ah, de sumisión, de disciplina, de aplauso. Por eso, a ver, te va a dar 100 millones de pesos, 2 mil millones, ¿a cuenta de qué? ¿A cuenta de esa sumisión y estar viviendo de Roger Díaz? Así es. ¿Vale la pena? O de lo que debes. ¿Tú crees que los chihuahuenses estarían de acuerdo con eso? Desde luego que no. Claro que no. Desde luego que no. Pero cuál ha sido ahorita, vamos a llamarle estrategia de extorsión. Yo sé quién eres, yo tengo este expediente debajo de mi mesa. Ay. Acuérdate, así. Ya lo trataron de hacer. Claro. Claro. O sea, si yo tengo un expediente de chingas. Porque he pasado por el pantano y todavía no me ensucio. Así es. Y así hay que mantenerse. Y deseo que así te vaya en Chihuahua. Y deseo que te vaya poca madre. Y deseo que a Chihuahua le vaya muy bien. Nada más estamos platicando de lo que te acaba de pasar, de lo que está pasando el país y los riesgos que tenemos no mañana, en 20 minutos. Por eso es importante, sí, el tema del gobierno federal, pero también es importante el tema de generar esas condiciones que te den el dinero, que te den el crecimiento económico, que te den la posibilidad de que los ciudadanos tengan un empleo bien pagado, que paguen sus impuestos y que no sea sometido a ese chantaje y a ese, pues sí, a esa extorsión. Pues sí, ese modito de la extorsión. Y yo deseo... Y las mujeres somos muy inteligentes. No, no. No lo vamos a... Mira. Vamos a poner orden en el país. Hablemos, hablemos. Qué bueno que lo dices. Qué chingonas somos las mujeres. ¿Qué? Así es. ¿Verdad? Así es. Y también vale la pena decir, y todo el mundo lo sabe, las mujeres son la kriptonita de Andrés Manuel. De ese tamaño. Puede tener adversarios y los conservadores y los neoliberales, lo que tú quieras y la clase media y los de la colonia del Valle. Pero si algo le duele es que una mujer le diga quieto, cabrón. Así no. Con Chihuahua no se meten. Así. Quieto, cabrón. Con Chihuahua no se meten. Respeto con Chihuahua. Así es. De forma educada. Digna. Desde luego. O sea... Sin manotazos, ¿verdad? No, no. Un manotazo bien. O sea, ¿qué quieres? No, pero es la forma. Y más de una mujer. Quieto, cabrón. Y eres Chihuahua. Quieto, cabrón. Muy felices en esta aventura que nos toca vivir en esos tiempos inéditos. Te esperamos pronto en Chihuahua. Ojalá. Tienes que ir a Chihuahua porque tienes muchos fans en Chihuahua. Me hace falta. Y porque necesitas irnos a dar una revolcadita a todos. Creo que tendré tiempo. Me hace una gran... Me hace falta... Me hace falta una gran dosis de Chihuahua. A pasearte por el CP a que conozcas. ¿Qué cosas tan lindas tenemos en Chihuahua? Ya nos revolcaremos. Pajime. Las artesanías. La Sierra Tarahumara. No déjase ponerme roja. Mira, me pusiste de color del saco. Mi reino por una revolcada. Gracias, Maru. Gracias. Nos vemos pronto en Chihuahua. Gracias por la invitación. Estén atentos en Chihuahua porque las mujeres sabemos gobernar de forma distinta. Sensibilidad, determinación, mucha pasión por lo que hacemos. hacer que las cosas sucedan. Poner orden en casa. Campos. ¡Chamacos! Esto ha sido Tenebroso. Ojalá la hayan pasado bien y si no la pasaron bien, esperen el siguiente Tenebroso. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina